Un aplauso para los siete cargantados, por favor. Fuerte, que se escuche. Más o menos. Cuando uno aplaudimos con el alma, con el corazón, se siente más. Un aplauso para Cey, a ver. Ahora sí. Muy bien. Viene la participante número 8. Ella es... Así es, si queremos ver en el escenario, ¡A cielo, John Top! Ella viene para cantarnos el tema... Sin ti. Representa... Al colegio particular Salazar Bondi. Suerte para Cielo. Me dijiste que te irás, Y tus labios sonreían, Mas tus ojos eran trozos de dolor. No quise hablar, Solo al final le dije adiós, Solo adiós. Yo no sé si fue el orgullo, O cualquier cosa lo atribuyo, Debería partir sin viento, Tanto amor. Tal vez hacía falta solo un por favor de tan de amor No sé, mi bien si no es contigo No sé, no sé, no va a ser No sé, mi bien si no es contigo No sé, no sé ni quién está No sé, no sé, no sé, no sé Tengo el alma más que triste Y mañana se vuelve Va a ser peor No sé, mi bien si no es contigo No sé, no sé no va a ser No sé, mi bien si no es contigo No sé, no sé ni quién está No sé, mi bien si no es contigo 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 No sé, mi bien si no es contigo